Hola chicos, aquí Alejandro Yuste con el mundo eliminado de Kingdom Hearts Gears. Este es el mundo eliminado de Kingdom Hearts Gears, Hyrule, un mundo basado en el videojuego de Legend of Zelda, al igual que el Reino Encantado. Sin embargo, hay zonas que están conectadas, y al final fue eliminado. Pero, este mundo es todavía accesible introduciendo códigos de trucos, incluyendo el Castillo de Hyrule, y la Guardia del Ganon. Hay muchos mapas, como la Montaña de la Muerte, el Castillo de Zelda, y la Aldea. Todos los derechos al Reino Encantado, en Kingdom Hearts Gears Leap. Si te ha gustado este video, si quieres comentar y suscribirte para más videos. ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta luego!